Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar poniendo a prueba la base Vivi Sabo. Para mí de momento es una marca desconocida, no sé si vosotras la conoceréis. Si es así, me gustaría mucho que me dejáis en los comentarios vuestras opiniones sobre la marca. De momento lo que nos dicen, lo que yo sé, lo que he podido buscar, la información que tengo, es que nos dicen que es una base que te verás perfecta todo el día. Que tiene una gran cobertura para ocultar poros y zonas de enrojecimiento, creando una capa suave sobre tu piel. También nos dice que está enriquecida con vitaminas y antioxidantes, brindando una sensación de confort y protección en la piel. Y su precio, que es lo mejor de todo, son 4,95 euros. Así que por 4,95 euros creo que merece la pena ponerla a prueba y a ver qué tal funciona esta base. El tono que yo tengo es el Tone 201 Constance. Por cierto, trae 25 mililitros, no lo he dicho antes, porque en la página no lo pone, pero lo he visto aquí en el bote, trae 25 mililitros y vale 4,95. De todas maneras sale súper económica. El aplicador es de PAM, lo que aprieta si sale la cantidad, los que más me gustan. Para mí son los más higiénicos y los más cómodos, mis preferidos. Así que nada chicas, vamos a comenzar. Vamos a hacer media cara, como siempre con esponja, la otra mitad del rostro con brocha y a ver qué tal resulta. Vamos a acercar la cámara y con un solo PAM, creo que el primero, porque está nuevo, sale muy poquita cantidad. Bueno, de momento vamos a comenzar con esto. Con esto no. Vamos a echar otro PAM. Ahora sí sale el PAM completo, ¿veis? Sale mucha más cantidad. Ahora sí. Huele bien. Tiene un olor agradable. No es el típico olor a base de maquillaje. La aplicación con un solo PAM, la verdad es que casi no se nota. Unifica un poquito el tono de piel. Listo. Antes de pasar con la brocha, voy a poner otro PAM. Con los dos PAM, no es cobertura, esta base no es de cobertura completa. Ya por muchas pasadas que nos demos, no la vamos a conseguir. Pero unifica más el tono de piel y va tapando ya muchas imperfecciones. Vamos a coger con la brocha, con una brochita de maquillaje. A ver qué tal. La voy a aplicar a toques para que coja mayor cobertura también. No sé cómo lo veáis desde casa, pero desde aquí puedo decir que yo lo que veo es que un PAM de la brocha equivale a los dos PAM de la esponja. No sé cuál será la imagen que se da a través de la cámara. Voy a poner el otro PAM con la brocha para que así tengamos dos PAM. Dos PAM de esponja y dos PAM de brocha. Por cierto, no he aplicado ningún primer antes de la base, como habéis podido ver. No se me ha olvidado. Es que no quiero ayudar a la base ni a tener más iluminación, ni más cobertura. Nada. Que la base actúe por sí sola. Aquí tenemos el resultado de los dos PAM con cada aplicación. Dos con esponja y dos con brocha. Evidentemente la brocha siempre da mayor cobertura que la esponja. Ahora lo que voy a hacer es unificarlo todo con la brocha. No lo voy a hacer con la esponja porque ya sabéis que a mí me gusta que las bases tengan mayor cobertura. Así que lo voy a unificar todo con la brocha. Bueno, tampoco voy a dar a todo el roso. Simplemente aquí donde hay más imperfecciones lo demás lo voy a dejar. Con el sobrante me voy a dar en el cuello. Ahora de así, no tópico, sino que hago la técnica de arrastre. Tengo también para poner a prueba la paleta de rostro. El contorno, colorete e iluminador. Y un labial. Pero primero voy a aplicar los correctores. Le aplico poquita cantidad. Y el sobrante lo llevo a los párpados. Con los polvos de Maybelline voy a sellar solo la parte de la ojera. Voy a pasar al rostro con la paleta de Vivienne Sabot Marinier. A ver si lo digo bien. Marinier. Tiene los adornos del marinero. Por eso, Marinier. De entrada vemos que el bronceador lleva shimmer. Pero a simple vista no lleva tanto como el de Prisciance. Una exageración. Y parece que tiene buena pigmentación. Vamos a ver. No tiene mala pigmentación, ¿no? Porque he cogido muy poquito. Deja un tono muy suave, muy bonito, muy sutil. No se ve tan marrón, tan oscuro como puede parecer en la paleta. La verdad es que por el precio que tiene está muy bien. Porque te deja un tono muy sutil. Es muy fácil de moldear. Y aunque al principio parecía que tuviese mucho shimmer, no tanto. En la aplicación se ve muy bien, muy natural. Por lo menos aquí, en la cámara y en el espejo. En casa, pues si no es así, me lo dejéis en los comentarios. Vamos a probar el colorete. Coge nada, un poquito solo con la puntita de la brocha. Colorete tiene un poquito de menos pigmentación. También es muy pequeñito y no quiero pasar la brocha que me vaya a coger de los demás productos. Le deja un color muy sutil y también bastante bonito. Sí que es verdad que en el colorete se nota más el chime. Va dejando más brillitos. Ya depende si os gusta o no os gusta con brillo. Creo que lo voy a dejar así. No lo voy a recargar más para que se vea un maquillaje un poquito más natural. Ahora vamos a pasar al iluminador. Oigan, no está nada mal. Nada mal este iluminador también por el precio que tiene. ¿Veis cómo? ¿Se puede apreciar los destellos? Nada mal el iluminador, nada mal. De estos tres, el que menos pigmentación tiene es el colorete, el rubor. Pero el iluminador y el bronce, muy bien. Siempre es bueno ir descubriendo nuevas marcas. De esta marca no tengo nada para los ojos, así que voy a hacer las cejas y los ojos una de cámara. Y vuelvo en uno, dos, tres, ya. Ya tengo mis ojitos hechos. Así que ahora vamos a pasar a poner a prueba el labial. Es Mate Magnifique en el tono Roche Alevrez. Tiene súper pigmentación, tiene muchísima pigmentación. Huele como a fresa, huele muy bien. Este pintalabios es de intensidad absoluta. Y tiene muchísima pigmentación. Transfiere a los dientes. Lo voy a poner a prueba a ver qué tal funciona, a ver lo que dura tanto la base como el labial. El labial sí que aseguraos antes de salir que esté bien seco porque transfiere. Voy a tomar café, voy a ponerme mascarilla porque tengo que salir a hacer recados. Voy a hacer vida normal y os voy comentando qué tal va funcionando tanto la base como el labial. La base la siento estupenda. De momento no siento nada de tirantez para nada. Y hay bases que desde que me la pongo hasta que me acabo de maquillar, aplicando los ojos que lleva su tiempo, ya se empieza a ver si funciona o no funciona. De momento esta va muy bien. Vamos a darle tiempo y os iré insertando algunos clips a lo largo del día. Os iré diciendo después de una hora, dos horas, ahora mismo. Son las 11 y 17 minutos, así que os iré diciendo de aquí a media hora, de aquí más o menos, para que os hagáis una idea. Y nada, me despido hasta dentro de un ratito. Chao, chao. Así que he sido aquí en la cocina, se me ha antojado un café calentito. Nada más bajar de hacer la grabación y solo poner los labios en la taza, fijaros. Esa es la transferencia que ha tenido. Me he puesto la bata porque tengo un frío. Y eso que estoy con la estupita. Café tomado. Corazán tomado. He comido un corazón y un café. Fijaros, intacto. Para el precio que tiene, va muy bien. Y la base de momento, perfecta. Chicas, ya han pasado 7 horas desde que me puse la base y el labial. Vamos, desde que termine el maquillaje. Ya me voy a bañar, me lo voy a retirar. Y antes de quitarme lo que iría a enseñaros, no se ha levantado para nada. No se ha cuarteado, no se siente una base pesada. La verdad es que es muy cómoda de llevar. Y el labial ha durado bastante. Si os fijáis, todavía tengo restos de labial. He tomado café, he comido, he merendado, he bebido agua. Esta zona de aquí es la que podéis observar que está un poquito macida. Que aquí ya no queda nada. Pero es normal porque me suenan mucho los moquitos con el frío. Tengo mucha mocosidad. Y nada, simplemente era eso. Que sepáis que vale 5 euros y que el resultado está bastante bien. Yo la verdad es que para las que no quieren mucha cobertura y que es algo ligerito, es estupendo. Calidad, precio, muy bien. La verdad es que sí. Y nada chicas, ya se me despido y nos vemos en un próximo vídeo.